Llevamos diferentes programas como artículos para el hogar, el de puertas y ventanas, el de los comedores para que en varios municipios hoy, como San Pablo del Monte, que está aquí presente también, pues ya tienen ahí su comedor, su clínica de bienestar y su comedor también de bienestar. Precisamente los municipios más grandes hemos tratado de beneficiar y de llevar estos programas para que puedan ayudar en la economía de los hogares. ¿Qué nos interesa? Que ustedes quieran mejor, que tengan bienestar, que tengan desde luego salud, por eso también estamos viviendo en muchos nuevos hospitales. Desde que llegué como gobernadora ya tenemos tres nuevos hospitales y vamos por uno más, que es de hemodinamia, que eso va a servir para todas las personas que se infartan. Hoy no tenemos un hospital o una clínica para infartados y es muy importante porque si una persona se infarta puede morir si no tenemos esos servicios. Ya los vamos a tener, vamos a iniciar a poner la primera piedra, ya tenemos la clínica de motialis, las de las operaciones de catarata, carnicidad, para que también puedan atenderse de manera gratuita, las prótesis, las hielas de ruedas, nadaleras, muñetas, dentaduras, lentes. Estamos viendo a todas las escuelas de nivel primaria a entregar los lentes a los niños también, que son muy importantes para que ellos puedan tener un buen aprovechamiento. Y todo esto para nosotros es muy importante porque cada vez que yo recorría los municipios, durante muchísimos años, 35 años de mi vida recorriendo los municipios, conociendo las necesidades de ser, reconociendo el dolor, y sabiendo que era importante que muchas viviendas pues mejoraran, sobre todo porque las puertas y ventanas no nada más da seguridad, también nos atajan del frío. Ahorita que ya vienen los fríos, los que no tienen puertas y ventanas, pues también es un sufrimiento, se permanece, las familias, el fin. Y muchas veces pasaba, veía una casita y...